Viene trabajando una salsita muy especial para una persona que queremos mucho. Viene trabajando una salsita muy especial para una persona que queremos mucho. Viene trabajando una salsita muy especial para Novis. Viene trabajando una salsita muy especial para una persona que queremos mucho. Viene trabajando una salsita muy especial para una persona que queremos mucho. Viene trabajando una salsita muy especial para una persona que queremos mucho. Viene trabajando una salsita muy especial para una persona que queremos mucho. Viene trabajando una salsita muy especial para una persona que queremos mucho. Viene trabajando una salsita muy especial para una persona que queremos mucho. Viene trabajando una salsita muy especial para una persona que queremos mucho. Viene trabajando una salsita muy especial para una persona que queremos mucho. Viene trabajando una salsita muy especial para una persona que queremos mucho. Viene trabajando una salsita muy especial para una persona que queremos mucho. Viene trabajando una salsita muy especial para una persona que queremos mucho. Para los machateros nos vamos en sentimiento y esto es lo que dicen. Nuestro fotógrafo, Keiko. What's up? Y ya me contaron que te compré ese ritmo a ver. Y mira, espero que te regrese un maquillaje. Y si eres con la fraca y todo eso no importa a mí. Y tampoco sobre todo eso sé que yo te quiero, sí. Y el corazón no tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive el alma. Y con un deseo sabes que nada de ti era cambiante. Y aprendí una pena. Y eres el adiós. Y dame gracias que tenemos ese lindo corazón. En una pena. Pide perdón. Y por reggae, cual sea tan rico esa canción. Si eres con la fraca y todo eso no importa a mí. Y tus ojos sobre todo eso sé que yo te quiero, sí. Y mis hermosos son poder. Mi hermano Andrecito. Luis. Gracias por el presente, mi hermano, gracias. Y si eres con la faca no, eso no importa a mí Tienes poco suerte, no sé que te quiero así Y el corazón, el corazón lo tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar y el amor Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar y el amor Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar y el amor Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar y el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente la verdad con la mujer por la primera vez? Maestro, que sé que fue usted, que es tu nacer que yo le quiero. ¿Cómo será la primera vez que se siente la verdad con la mujer por la primera vez? ¿Cómo será la primera vez que se siente la verdad con la mujer por la primera vez? ¿Cómo será la primera vez que se siente la verdad con la mujer por la primera vez? ¿Cómo se siente la verdad con la mujer por la primera vez? ¿Cómo se siente la verdad con la mujer por la primera vez? ¿Cómo se siente la verdad con la mujer por la primera vez? ¿Cómo se siente la verdad con la mujer por la primera vez? ¿Cómo se siente la verdad con la mujer por la primera vez? ¿Cómo se siente la verdad con la mujer por la primera vez? de este comité. ¡Dámonos, el ser que me gustó! ¿Cómo lo dicen? 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 ¿Cómo lo dicen?